En el último video lo que se hizo fue la teoría de cómo integrar funciones trigonométricas Donde en ese video explicamos cómo se resolvían integrales de coseno y senos Cuando los exponentes son par, impar, siempre que estos sean enteros Entonces voy a hacer ejercicios de este tipo de integrales Y posteriormente un video será sobre integrales de tangente y cotangente Cuando los exponentes son par, impar Entonces voy a comenzar con ejercicios sobre el coseno Y cuando el n es par, o sea el exponente es un número par Y recordemos el algoritmo de resolución Aquí tengo dos ejemplos Donde para ilustrar esto voy a empezar resolviendo esta primera integral Y también nos vamos a apoyar en esta tablita Donde sabemos que la integral de coseno de a es igual a 1 sobre a por el seno de a x Y la integral de seno de a x es igual a menos 1 sobre a coseno de a x Entonces el primer ejemplo va a ser este integral, coseno cuadrado de 15x Entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿qué me dice el método? Cuando el n sea par aplicamos esta identidad trigonométrica ¿Qué sería el u? Sería como el 15x ¿Verdad? El u sería como el 15x Entonces haciendo uso de esta propiedad En vez de coseno cuadrado de u Voy a escribir 1 más coseno de 30x sobre 2 Perfecto, sobre 2 Y entonces este 2 que está en el denominador lo puedo sacar fuera de la integral Por simplicidad porque no me gusta trabajar con fracciones Es un poquito más complicado Al menos lo veo así Ahora, este integral se puede distribuir Tanto al primero como al segundo término Y también el 1 medio Se distribuye a cada término Perfecto, y ahora la integral de 1 Sabes que es x Y por el 1 medio, 1 medio de x La integral de coseno de 30x Haciendo uso de esta tablita Me quedaría 1 sobre 30 por el seno de 30x X se puede simplificar, ¿no? Multiplicando por ejemplo estos términos del denominador Y me queda como respuesta 1 medio de x más 1 sobre 60 Seno de 30x más la constante de integración Bien Ahora, otro ejemplo Este coseno sextal lo voy a dejar para ti para que tú lo resolvas Y aquí voy a ilustrar un ejemplo un poco más sencillo Lo que es coseno a la 4 de 15x ¿Cómo se resuelve? De la misma manera Pues ¿Qué hacemos aquí? En vez de coseno a la 4 de x Voy a escribir coseno cuadrado de 15x Y todo esto nuevamente al cuadrado Por teoría de exponente se puede hacer eso ¿Verdad? Y ahora, en vez de coseno cuadrado de 15x El u sería el 15x Entonces, haciendo uso de esta propiedad trigonométrica Me quedaría que la integral es 1 más coseno de 30x sobre 2 Y esto al cuadrado Perfecto Y ahora, este 2 puede afectar tanto al numerador y como al denominador Y el número que resulte del denominador Que va a ser un cuarto Lo voy a sacar fuera de la integral Y el numerador sigue siendo elevado al cuadrado Y aquí pues aplico bien al cuadrado De manera que sabemos que el numerador cuadrado es el primer término al cuadrado Más el doble del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Y ahora este 1 cuarto Y la integral se puede distribuir a cada término De manera que me queda la integral de 1 La integral de 2 coseno de 30x La integral de coseno cuadrado de 30x Bien, pero ahora este integral de coseno cuadrado de 30x cae nuevamente En el caso de n par Así que aquí voy a aplicar nuevamente esta identidad trigonométrica Solamente que en este caso el u es mi 30x ¿Sí? El coseno cuadrado de u es coseno cuadrado de 30x Entonces, ¿cómo sería la comparación con identidades trigonométricas? Esto sería 1 más 1 más coseno de 60x sobre 2 Bien Y ahora nuevamente este 2 que está en el denominador Puedes sacarlo de integral Y al multiplicarse por este 1 cuarto sería 1 octavo Y ahora las integrales están más sencillas Ahora sí voy a empezar a integrar La integral de 1x Pero es de 1 cuarto 1 cuarto x Para la segunda integral La integral de coseno de 30 Haciendo uso de esta pequeña tabla Me quedaría 1 sobre 30 Por el seno de 30 Y para esta siguiente integral Pues la integral de 1 es x La integral de coseno de 60x 1 sobre 60 Por seno de 60x Haciendo uso de esta tablita Bien, y aquí se puede simplificar Obvio Este 2 por 30 se puede multiplicar Este 8 se puede distribuir al primero y al segundo Y me queda este resultado ¿Sí? 1 cuarto de x Por 1 sobre 60 Más 1 sobre 60 Por 60x Por seno de 30x Más 1 octavo de x Más 1 sobre 480 Seno de 60x Bien, y este sería el resultado de esta integral Bien, ahora continuemos con el caso En el que seno es par ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el seno es par? Bien Me queda seno cuadrado Entonces, ¿qué hago? Hago uso de esta propiedad En vez de seno cuadrado de 10x ¿Sí? En vez de seno cuadrado de 10x Voy a escribir esta propiedad Y sería seno cuadrado de 10x Es igual a 1 menos coseno de 20x sobre 2 ¿Sí? Haciendo uso de esta propiedad trigonométrica Y ahora este 2, como ya hemos venido haciendo Lo saco fuera de la integral Y este término ya está más simple para integrar La integral se distribuye y de un medio también La integral de 1 me queda x Y la integral de coseno de 30x me quedaría 1 sobre a seno de ax Que sería 1 sobre 30 por seno de 30x Y se puede simplificar, claro, multiplicando Si podemos multiplicar y reducir la expresión A una más compacta que sería esto El resultado Bien Ahora, otro ejemplo Por ejemplo, tenemos el seno a la 4 de 15x ¿Sí? ¿Qué hacemos? Nuevamente, así como en el caso anterior Este seno cuadrado Lo expreso como seno cuadrado Y esto siendo elevado nuevamente al cuadrado Que es lo mismo por triar exponentes Y ahora, en vez de seno al cuadrado de 15x Voy a escribir esta expresión 1 menos coseno de 30x ¿Sí? 1 menos coseno de 2u En este caso, el doble de 15x Y sería coseno de 30x sobre 2 Y esto al cuadrado Bueno, y este 2 que está siendo elevado al cuadrado Sale como un cuarto Y el numerador lo puedo elevar al cuadrado Y sería un biome al cuadrado Y me queda esta expresión aquí 1 menos el doble del primero por el segundo Aquí, aquí hay un error Un pequeño error Y es menos, ¿verdad? Y es menos 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 Y ahora sí Elevando al cuadrado me quedaría 1 menos 2 coseno de 30x Más coseno de al cuadrado de 30x Bien, y ahora esta integral se puede distribuir a cada término El primero, el segundo y el tercero Y me quedaría esta integral de aquí ¿Sí? Esta integral de aquí Y ahora puedo resolver cada una ¿Sí? Tranquilamente Pero, no te olvides Este coseno Aquí me salió un coseno cuadrado de 30x ¿Y estas cómo se resolvían? Bueno, si damos un poco Bueno, si damos un clic atrás a la diapositiva Vas a ver que esta integral la hemos resuelto ¿Sí? Pero aquí lo vamos a A hacer su solución Entonces, en vez de coseno cuadrado de 30x ¿Qué voy a hacer? Voy a escribirlo como 1 más coseno de 60x sobre 2 ¿Sí? Recuerda, cuando es coseno Aquí es más Cuando es seno Es menos Así que aquí sería Sino positivo Y ahora continúo resolviendo Claro, aquí es Este 2 Pase, sale a multiplicar la integral Y me quedaría un octavo ¿Sí? Bueno, y aquí también Aquí era 2 coseno de 30x Y este 2 salió fuera de la integral De x se simplificó Y me quedó un menos Y ahora sí puedo integrar de manera directa ¿Sí? La integral de 1 Me quedaría 1 Perdón, la integral de 1 sería x La integral de coseno de 30x Me quedaría 1 sobre 30 por seno de 30x Haciendo uso de esta tablita Y aquí la integral de 1 es x La integral de coseno de 60x Sería 1 sobre 60 por seno de 60x Bien, entonces esto se puede reducir De forma más compacta Multiplicando Y me quedaría este resultado 1 cuarto por x Menos 1 sobre 60 por seno de 30x Y más 1 octavo de x Y más 1 sobre 480 de y por 60 Por seno de 60x Más la constante de integración Bien, ahora con el caso En el que es impar ¿Sí? Cuando es impar ¿Qué ocurre cuando es impar el coseno? Bueno, aquí tenemos un ejemplo Coseno de la 7x Sí, pero este es un poquito más complicado Así que lo vamos a tocar después Aquí colocaré un ejemplo sencillo Que es coseno al cubo de 15x ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el algoritmo de solución? Cuando es impar Me dice, saque usted un coseno Así que en vez de este coseno al cubo Lo voy a expresar como un término De coseno cuadrado y un coseno ¿Sí? Es como sacar un coseno ¿Sí? Entonces, luego que me dice el algoritmo Aplique esta identidad trigonométrica En vez de coseno cuadrado Voy a hacer uso de esta identidad trigonométrica Entonces el coseno cuadrado despejado Sería 1 menos el seno cuadrado De manera que en vez de coseno cuadrado Escribo 1 menos seno cuadrado de 15x Y ahora aquí podría ser un cambio de variable La derivada del seno es el coseno Se puede hacer de esa forma Entonces aquí lo que veré antes Será distribuir ¿Sí? Distribuir el término El coseno de 15x multiplica el primero Y el segundo Y lo separo en dos integrales La primera integral es inmediata Sale por esta tablita La segunda Aquí voy a hacer un cambio de variable Voy a decir que De u es igual a seno de 15x ¿Sí? Y cuando yo derivo en ambos lados Me quedaría de u igual a 15 Por coseno de 15x Porque la derivada del seno es coseno Por su derivada interna sería 15 Y por diferencial de x Pero si te das cuenta Aquí En la integral que tengo aquí Tengo 15 Coseno de 15x Y tengo el de x Y en mi diferencial de u Tengo coseno de 15x Y tengo el de x ¿Qué me estaría faltando? Faltaría el número 15 ¿Verdad? Así que Voy a aumentar ese número 15 Entonces si te das cuenta A esta integral de aquí Lo voy a multiplicar por 15 Y también lo voy a dividir entre 15 Porque así no se altera la expresión ¿Sí? Claro Otros lo pueden reemplazar de manera directa ¿No? Despejan de aquí el de x Y lo reemplazan ¿Sí? Se puede hacer eso Pero yo les recomiendo hacer este Esta forma Porque es un poco más intuitiva Y aparte te puede Facilitar a la hora de hacer cambios de variables ¿Sí? Así que te aconsejo así Entonces eso es lo que haremos Multiplicar por 15 Y dividir entre 15 ¿Por qué hice eso? Porque ahora te das cuenta que 15 por coseno de 15x Por dx Es tu de u Y el seno de 15x Es u Entonces ¿Cómo me queda mi integral? 1 sobre 15 De la integral de u cuadrado Por diferencial de u Bien Y ahora se puede integrar esto De manera sencilla La primera integral Es una integral de taudita ¿Sí? Te quedaría 1 sobre 15 Por seno de 15x Y la segunda integral Te quedaría 1 sobre 15 Por u al cubo Sobre 3 Y más la constante integración Pero ¿Quién es u? ¿Quién es u? U es seno de 15x Por tanto reemplazo Y también este 3 Por este 15 Sería 1 sobre 45 Y ese sería el resultado Ahora otro ejemplito Coseno de la quinta De 15x ¿Sí? Esto se hace de manera Muy similar ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer? Saco un coseno Me dice el método Saco usted un coseno Y ya está De modo que me queda General como un producto De coseno a la 4 De 15x Por coseno de 15x Lo que me dice Aplicar esta identidad ¿Y aquí cómo lo aplico? En vez de este coseno A la 4 de 15x Lo que voy a hacer Será escribirlo como Coseno cuadrado de 15x Y esto nuevamente al cuadrado Es lo mismo ¿Verdad? Por teoría de exponentes Entonces En vez de este coseno cuadrado ¿Qué es lo que voy a escribir? Claro Voy a despejar de aquí Eso me va a decir El método Despejo Y me quedaría 1 menos seno cuadrado de 15x Al cuadrado Por coseno de 15x Y aquí Puedo distribuir Coseno de 15x Pero voy a hacer El cambio de la de aquí mismo Porque me va a significar Es que me va a simplificar La reacción Y hacer más Más trabajos Bueno va a hacer menos trabajos Entonces el cambio será Un u igual a seno de 15x Derivo ambos lados Y me queda Que de u es igual a La derivada del seno Es el coseno Y por su derivada interna Que sería de 15x Su derivada sería 15 Por su diferencial de x Y aquí nuevamente A esta integral El seno es el u Y aquí tengo coseno De 15x por dx Y aquí tengo coseno De 15x por dx ¿Qué me falta? Este 15 Así que ¿Qué voy a hacer aquí? Multiplicar por 15 Y dividir entre 15 De manera que nos altera La expresión Pero ¿Quién es 15 Por coseno de 15x De x? Es du ¿Y quién es el seno de 15x? Es u Entonces dicho de otra manera Que la integral se reduce A 1 sobre 15 Por la integral de 1 Menos u cuadrado Y esto al cuadrado Por diferencial de u ¿Ya está? Y ahora este Desarrollo este u Y no me al cuadrado O sea aquí Lo leo al cuadrado nuevamente A cada término Y me quedaría 1 menos el doble El doble del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Listo Y esta integral ya es más Sencilla ¿No? Más rápida Más inmediata Entonces distribuyendo La integral de cada término Y bueno ya integrando La integral de 1 Sería u Porque el diferencial es u Recuerda Así que la integral de 1 es u La integral de 2 Por u cuadrado Sería u al cubo Sobre 3 La integral de u al a 4 Sería u al a 5 Sobre 5 Y aquí se puede distribuir Los términos Y también podemos Restituir nuestra variable Que estaba en términos de x Así que Ya multiplicando el 15 A cada término Me queda esta expresión Y en vez de u Lo dejo en función de x Porque así me da el problema Función de x Así que en vez de u Copio Seno de 15x Lo reemplazo Aquí me queda Este resultado Y esta sería la respuesta Para este coseno Para la quinta Y ahora el último caso Para el caso en que seno es impar ¿Qué me decía el método? Saque un seno Y use esta identidad trigonométrica Ejemplos El seno al cubo de 10x Como ejemplo ¿Qué me dice el método? Saque usted un seno De manera que Esto lo Bueno aquí tenemos otro ejemplo Dos ejemplos que vamos a resolver Vale primero ¿Qué me dice el método? Factorice Perdón Saque usted un seno De manera que me queda Seno al cuadrado de 15x Por seno de 15x Bien Y ahora que hago Uso de esta identidad Entonces en vez de seno al cuadrado Voy a escribir Uno menos coseno al cuadrado de 15x Por seno de 15x Y ahora aquí Puedo distribuir Aquí ya podría ser mi cambio De variable Fíjate Ya podría ser Pero lo voy a Hacer un poco más Paso a paso Así que este 15 Multiplicó cada término Y me queda estas dos integrales Listo Esta primera integral Es esta integral de aquí La integral de seno de a Es igual a Menos 1 sobre a Por coseno de a x O sea La integral de esto Va a salir inmediatamente Pero en la segunda integral Tengo que hacer un pequeño Artificio Así que En vez de Te das cuenta que la deriva Del coseno Es el Menos seno Y aquí tengo seno ¿Qué me faltaría? Un menos ¿Verdad? Así que Bueno aquí lo que debe ser Un cambio de variable U es igual a coseno de 15x Y si derivo un cuadrado Me quedaría La deriva del coseno Es el menos seno Por su derivada interna Que sería 15 Me queda De u es igual a Menos 15 Por seno de 15x Por dx Bien Ahora Voy a reemplazar Voy a reemplazar Perdón Pero Si te das cuenta Aquí tengo Tengo seno de 15x Por dx Y por menos 15 Y aquí En esta integral De aquí Tengo seno de 15x Por dx ¿Qué me faltaría? El menos 15 ¿Verdad? Así que multiplico Y divido Aquí Multiplico por menos 15 Y afuera también Multiplico por 1 sobre menos 15 Pero ese menos Con este menos de aquí Que estaba afuera Se hace positivo Perfecto Entonces en vez de Menos 15 Por seno de 15x De x Voy a escribir En vez de esto de aquí En vez de esto de aquí Sería Simplemente De u Y el u cuadrado Se debe a que El coseno de 15x Es u Aquí está Bien Entonces Aquí me queda Esta integral Y estas ambas Son muy sencillas La primera sería Menos 1 sobre 15 Por coseno de 15x Haciendo uso De esta taulita Y la segunda La integral de u cuadrado Sería U al cubo Sobre 3 Multiplicando Y reemplazando El u Que es coseno de 15x Me quedaría Este resultado Y esa sería La respuesta Ahora la siguiente integral El seno de la quinta De 15x Bueno De manera muy similar También ¿No? Seno Que me dice el método Saque usted un seno De manera que me quede En vez de seno a la quinta Seno a la cuarta Por un seno Y luego aquí Me dice el método Use esta identidad trigonométrica Así que en vez de seno a la 4 Lo voy a expresar Como Seno al cuadrado Nuevamente al cuadrado En teoría de exponentes Y en vez de seno al cuadrado Lo que haré Será escribir 1 menos coseno al cuadrado ¿Sí? Y esto nuevamente al cuadrado ¿Sí? Despejando de aquí Y ahora Aquí ya podría ser mi cambio de variable ¿Sí? Si te das cuenta La deriva del coseno Es el menos n Así que Voy a hacer ese cambio U es igual a coseno de 15x Derivando a ambos lados Me quedaría Este siguiente resultado ¿Sí? Y ahora Aquí te das cuenta Que tengo Seno de 15x Y tengo el dx Pero aquí En este diferencial de u Tengo menos 15 Por seno de 15x Por dx ¿Qué me falta? Este menos 15 Así que Multiplico por menos 15 Y divido entre Menos 15 Aquí está Aquí está Así que ¿Quién sería Menos 15 Seno de 15x Por dx Sería el de u ¿Y quién sería El coseno de 15x? Sería u Así que Reemplazando aquí Me quedaría La integral de 1 Menos u al cuadrado Y esto nuevamente Al cuadrado Por du Y esto ya se puede resolver Más rápido Y aquí aplico Un binomio al cuadrado De manera que me queda La integral De menos La integral Menos 1 Sería 15 De la integral de 1 Menos 2 Del primero por el segundo Más u a la 4 Bien Ahora La integral se puede Distribuir a cada término ¿Sí? Pero aquí Lo que he hecho Es optar por la integral De manera directa La integral de 1 Es u La integral de menos 2 U cuadrado Sería 2 U cubo sobre 3 La integral de u al a 4 Sería u al a 5 Sobre 5 Ya Y ahora aquí puedo multiplicar Con este menos 15 Multiplico cada término Y en vez del u Escribo coseno de 15x Más la constante De la interacción Pesta Así que aquí Distribuyo este Este menos 1 Sobre 15 Y me queda este resultado Y en vez del u Coloco coseno de 15x Y me queda esto Como resultado De este integral Ahora Aquí te muestro Aquí resumido Lo que hemos hecho Si la tablita Los métodos que se hacen Para resolver este tipo de integrales Y aquí te pongo Cuatro problemas Para que tú puedas practicar ¿Sí? Ya en un video posterior Se puede resolver O lo resolveremos Pero voy a continuar Con lo que es Un tangente Y cotangente Y luego posteriormente Así que para que ver Y que te dejo Otros problemas ¿Sí?